El Tiempo El Tiempo Los de los Valles con 80 kilómetros Y también eso es válido para la región de los ríos Y la región de los lagos O sea, esto va a afectar a Araucanía, los ríos y los lagos Un viento fuerte También la región del río río Pero baja un poco la intensidad Y es más lluvia, ¿no? En general no es tanta la lluvia Yo creo que lo importante no es la lluvia Aquí es el viento lo más importante Estamos hablando unos 40 milímetros, por ejemplo, en la Araucanía Para mañana Es que leí por ahí que decía que iba a llover a la antigua En esas regiones de nuestro país Claro, pero no lo decía No, por eso estamos contrastando Y es todo el viento 80, 90 kilómetros Que es típico para Punta Arenas Pero para la región del río río Para la Antenia es frutal Claro, borde costero especialmente y precordillera Claro, si hablamos de monto de precipitación Son 40 milímetros para la región de la Araucanía El día martes Unos 10 milímetros al día siguiente No más allá de 50 Esta misma onda frontal puede llegar hasta la región de O'Higgins No acá La mañana no Mañana, Iván, podríamos proyectar que va a haber al menos marejadas en el sector costero Todavía no La marejada se produce después que pasa el sistema frontal normalmente Ah, ya No se da al mismo tiempo No, no se da al mismo tiempo Tiene que ir retardo Así que yo creo que después sí Ya contra el miércoles o jueves Por ahí podemos tener marejada Pero sí es importante Obviamente Lo que va a pasar mañana Por eso centro la atención en eso Ahora, el día de hoy Estamos con Bastante estabilidad en la cordillera De la región de la Rica de Medina Cota El océano se encuentra muy estable Solamente hay viento fuerte Acá en Punta Arenas Nuevamente El gradiente apretado Para decir Esta isolina está muy junta Eso quiere decir que hay viento fuerte En Magallana está 70, 80 kilómetros por hora Y con algunos chubascos que ya vamos a detallar Comenzamos de inmediato Eso te quería preguntar Vamos al tiempo de Santiago Sí, con el tiempo de Santiago ¿Pasar el día que hay tanto calor? Estamos con casi 15 grados hasta ahora en Santiago Es que había mucha nubosidad Anoche Se guardó Entonces no hay No hay radiación Cuando está despejado Todo el calor que se cae durante el día se va Hasta ahora siempre tenemos 10, 11 grados Y tenemos casi 15 Sí, es por lo mismo Porque tenemos mucha nubosidad Está nublado De hecho vamos de una mañana nublada Una tarde parcial La noche también parcial Y después ya tiende a despejar Ya, y tú dices que la tónica va a ser así Como un poco menos Porque hasta la semana pasada Sobre los 30 grados todos los días Debiese bajar a bien Va a bajar esta semana un poco Vamos a ver cómo seguir los próximos días Pero el día 27 Y probablemente mañana baje un poquito más Veamos detrás de todo el país Comenzamos por la zona norte Adica, Iquique, Antofagasta Con cielo despejado Algunas nubes matinales Como es habitual Copiapó Nublado despejado La serena despejada Con 21 grados La región de Valparaíso Vamos con esa información Ahí está Va a estar parcial Tienda a despejar ya Hacia fines del día Máxima de 21 También rancavo parcial Despeja en la noche Tarta entre parcial y despejado Con 23 grados Chillán Preliminantemente despejado Por algunas horas Llegan algunas nubes Máxima de 23 Concepción también Va a despejar Con una máxima de 19 La región de la Araucanía Va a integrado Despejado también Valdivia y Basorno-Portomón Pero ya La noche Y la madrugada Se va a nublar Y esperamos precipitación En Quillón nublado Con 16 La región de Aysén Coyhaique Va a tener una máxima Estimada de 11 grados Con lluvia Chile Chico nublado Puerto Natales Precipitaciones débiles También En Punta Arena Y Puerto Cuya nublado Pero sí es importante Mencionar el viento Especialmente la tarde Que puede llegar hasta 80 kilómetros por atrás Veamos cómo sigue Los próximos días Acá en la capital Mañana martes Sigue parcial 12 y 26 Las extremas El miércoles El miércoles está para cuidar Basta un poco Ya va a estar Qué rico Sí Una temperatura más de otoño 24 grados nublados Ya el jueves Bien decisado Retomamos el día Soleado Con mínima entre los 10 Y los 11 grados Y la máxima Hasta los 28 grados Probablemente el fin de semana Estemos cerca Ya de los 30 Ya de lluvia Nada todavía Aquí en la región No se ve nada No A lo sumo Podría llegar Este sistema frontal Tal vez mañana La noche Madrugada Niéptole Hasta parte La región de O'Higgins Que podría ser Tichide Seguimos con este Muro de contención Porque ha sido Latónico Como en los últimos años Tiene un sistema frontal Avanzando de sur a norte Pero a la región Metropolitana Ese es un muro de contención Muy gustosa palabra Eso que le llamábamos Alta de bloqueo A contrarrecia Se llama Muro de contención Muro de contención Indisible Iván Esto no deja Ni siquiera Algo de nieve En la precordillera Sí Ese es un buen punto Ya Sí vamos a tener Precipitación en cordillera El exulto del macero Va a estar bastante alta Pero sí se espera En cordillera Solamente precipitaciones Para el valle Nada Ni siquiera en precordillera Me volvió loco Tu forma de ser Así que nos despedimos Esta mañana Gracias Iván Que te vaya muy bien Que tengas un buen día Nos vemos Gracias Iván